¿Cuándo puedo contemplar la inmensidad y la hermosura de las cosas que me da? Quiero hasta ti llegar, mi buen Señor, en una canción de gratitud Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir Vi la luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba Conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor Por tu creación te doy gracias Señor Ha llenado mi ser con tu inmenso amor Tengo la risa de un niño al jugar y de un pajarillo su cantar Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir Vi la luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba Conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor Vi la luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba Conocí el azul del cielo y un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba Conocí el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor Vi la luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba Vi la luz de un nuevo día, cuando escuché tu voz que me llamaba Amor